La verdad que estamos muy contentos que se pueda llevar una nueva película acá, en lo que significa la movida de hacer una película, significa la inyección de recursos a una ciudad, que vienen porque significa alojamiento, estadías, actores, técnicos que se contratan en la ciudad, así que nosotros estamos muy contentos de esa perspectiva, también contentos desde la perspectiva de que en este encuentro poder ir nutriendo a todos nuestros creadores en la ciudad del conocimiento y la experiencia de aquellos que ya vienen realizando, no solo el director de fotografía, los productores, el mismo Fernando, para que transfieran sus conocimientos a nuestros productores y directores de fotografía locales y hacer crecer. Posadas tiene condiciones objetivas de la belleza estética de nuestra ciudad, que la verdad es una ciudad que es muy linda, a las condiciones objetivas de nuestra gente. Nuestra gente es una gente, no solo es buena gente, lo cual es un valor importante, sino que tiene calidades, calidades para llevar adelante esta actividad, así que estamos muy contentos. Mirá, yo creo que es, así como en algún momento se planteó que el turismo era una industria sin chimenea y que el turismo no tenía límite de crecimiento, las producciones audiovisuales tampoco tienen límite de crecimiento. Más en un mundo como nuestro, donde la producción audiovisual viene creciendo a pasos agigantados. Ya antes la producción solamente era circunscrita a Estados Unidos y alguna penetración, y hoy uno ve la cantidad de productos locales que hay, no solo los productos comerciales tradicionales, bueno, ahora se acaba de estrenar una película muy importante de Suar, sino también un montón de producciones que van teniendo sus éxitos y que van logrando realmente hacer de la producción audiovisual una industria que crezca y se desarrolle y que eso genere trabajo para mucha gente. En ese marco, nosotros aspiramos a hacerlo, vuelvo a repetir, acá tenemos muy buenos productores y desarrolladores audiovisuales, y lo que nosotros aspiramos desde la ciudad es darle todo el apoyo y acompañamiento y de a poquito, no se logra un día para el otro, ir instalando, así como estamos aspirando a entrar a la posada como una ciudad de evento, ir instalando a la posada como una ciudad de los desarrollos audiovisuales. Hemos aprovechado la presencia del Ministerio de Producción, sobre todo el subsecretario de Productos y Servicios Tecnológicos, que también tienen recursos para acompañar todo lo vinculado a las producciones audiovisuales, desde la perspectiva de una actividad económica, y nosotros hemos trabajado con ellos y con muchos productores para que el productor misionero no quede afuera muchas veces de esa línea de financiamiento que existen y que solamente se enteran los que viven en el centro del país. Así que bueno, me parece que es un camino a transitarlo, vuelvo a repetir, estas cosas no se logran de un día para el otro, si uno pretende llegar a fin de año y tener 10, 20 o 30 películas rodándose, sería un gran mentiroso, pero creo que tenemos que poner un ojo y un andar ahí paso a paso, y yo creo que se vamos a lograr, porque vuelvo a repetir, tenemos condiciones objetivas de la estética de la ciudad que tenemos, y tenemos condiciones objetivas desde las capacidades de nuestros productores y de nuestros talentos locales.